¿Qué horas son, mi corazón? Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es el pan? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es el flú? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es el flú? ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es el pan? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es el blue? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es el blue? ¡Qué corazón, qué corazón! Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta el caramel, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es el pan? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es el blue? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es el blue? ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!